Cerveza Imperial, recompensa oficial del Rally Argentino. Bueno, muy difícil, un viaje largo, ellos, la cancha muy difícil, muy ancha, el Jockey es muy fuerte en su cancha y bueno, la movieron, supieron encontrar los espacios y iban a sacar esos 5 puntos de diferencia en el final. Yo creo que hicimos el degaste nosotros, estuvimos ahí, creo que podría haber sido para cualquiera de los dos, sin embargo, ellos un poco más concentrados, tal vez lo sacaron adelante.